Hola, chicos. Bienvenidos a mi canal LearnUp. Las noticias del tema de hoy son sobre Handi Kerem. Antes de comenzar mi vídeo, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi vídeo. Realmente significa mucho para mí. Gracias y sigamos. En el vibrante mundo del entretenimiento turco, pocos romances han capturado la imaginación del público como el de Handersel y Kerem Bursin. Conocidos por su química innegable en la exitosa serie, Senkalkab, Tú llamas a mi puerta, los actores se han convertido en favoritos tanto dentro como fuera de la pantalla. En una reciente y reveladora entrevista, Handersel confesó, Kerem Bursin siempre tenía razón, el hombre correcto para mí, el hombre correcto para mí siempre fue Kerem Bursin. Handersel y Kerem Bursin protagonizaron una de las series más populares de los últimos años, Senkalkab. Su química fue tan potente que los rumores sobre un romance real no tardaron en surgir. Aunque ambos han mantenido su relación en gran medida privada, su conexión ha sido evidente para los fans y la prensa. En una entrevista reciente, Handersel se sinceró sobre sus sentimientos hacia Kerem Bursin. Kerem siempre tenía razón, admitió. El hombre correcto para mí siempre fue Kerem Bursin. Esta confesión ha generado un revuelo en las redes sociales, con fans de todo el mundo celebrando esta revelación y enviando mensajes de apoyo y alegría. La reacción de los fans ha sido inmediata y entusiasta. Las redes sociales se han llenado de mensajes de felicidad, memes y fanart celebrando la declaración de Hand. Muchos seguidores han esperado esta confirmación durante años, y ahora que finalmente ha llegado, no pueden contener su emoción. La confesión de Hand ha desatado una ola de especulaciones en la industria del entretenimiento. Los colegas y expertos del sector se preguntan qué significa esto para el futuro de ambos actores, tanto en su vida personal como profesional. Algunos sugieren que podríamos ver más colaboraciones entre ellos, mientras que otros están pendientes de una posible reacción pública de Kerem Bursin. Hasta el momento, Kerem Bursin no ha respondido públicamente a la declaración de Hand. Sin embargo, quienes lo conocen aseguran que siempre ha tenido un profundo respeto y admiración por ella. Los fans están ansiosos por ver cómo reaccionará y qué significará esto para su relación. Muchas gracias por estar aquí y ver mi vídeo hasta el final. Me encantaría verte en el próximo vídeo. Cuídense mucho y adiós.